Es completamente oficial, el arco del castillo infinito de Kimetsu no Yaiba será una trilogía de películas, pero antes por acá como siempre te habla tu amigo El Senpai y por favor no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hoy finalizó el arco del entrenamiento de los pilares en Kimetsu no Yaiba y desde hace días comenzó los rumores acerca de qué depararía el futuro de la franquicia, si tendríamos una nueva temporada o una película y hoy se confirmaron los rumores y el arco del castillo infinito será adaptado en tres películas. En mi opinión creo que me hubiese gustado más una nueva temporada, porque si son tres películas que adaptarán dicho arco, ¿cuánto tiempo de separación habrá entre cada una? Y también, ¿tendrán estreno en Latinoamérica al mismo tiempo que en Japón? Porque usualmente los estrenos de Japón llegan meses después a Latinoamérica, pero habrá que esperar que se vayan revelando más detalles al respecto sobre dicha trilogía de películas. Y para los que no leyeron el manga, tendremos muchas peleas espectaculares, como por ejemplo Tanjiro y Giyu vs Akasa, o lo que para mí es la que más deseo ver animada desde que leí el manga. Kokushibo, la luna superior 1 vs Himejima, Tokitu, Sanemi y Genja, entre otros combates espectaculares que también tendrán este arco. Pero por ahora, solo nos quedará esperar que se nos revele más detalles de cuándo podría dar el estreno a la primera película de esta trilogía de Kimetsu no Yaiba. Y esta es toda la información que te traigo por el momento. Si te gustó el video, recuerda por favor que puedes suscribirte. Y si quieres saber si tu anime favorito puede tener una nueva temporada, solo déjame el nombre acá en los comentarios y le estaré haciendo video próximamente. Por acá te hablo tu amigo El Senpai y será hasta una próxima oportunidad.